Carly, Gerardo y la misma de siempre A mi ven mina, la ande cerrada Si, yu, que, pe, guante, ñande Sinceramente, ajetan de veros, hay juca, a veis a ver Peisaya y colontes, esta vez señan de paciencia, a mano, yo, eje Mereña, poiro, se gusta, aisa, se complica, ta cojero, y té Ya que piñaron, voy, va, y betá, que a perder pata, no, ja, poe, ve He aceptado, sin condición, aburre y tenés el amor en mí La pereza y colante, cariño, que te haré como a nacer un mí Ni en mi jaite pecado, tocante, o yo coje y ya voy a acuar Porque ya me cojo y yo y te peguante, cuando vale y voy a abusar Carly, Gerardo y la misma de siempre Ya y pa, hay temayuna, erenda, ve, con emora, ijura, en de la yerure Catueteo y menes, ya lo monguera, y ma, entonces, ma, e, y cose, ay, jota, ve Tena, será, iju, y lo otro, será, ijuneta, y porimba, e, ambas, en jama Epa, hay temayuna, y con la perecuña, y poraba, se, ay, muera Tena, será, iju, y lo otro, será, ijuneta, y porimba, e, ambas, en jama Epa, hay temayuna, y con la perecuña, y poraba, se, ay, muera Tena se pota y los otros se potan Deja tranquilo, min, ten a seta y coger Ayer muero, sebo, vente, aje, catan, triga, baname, cocer, coger Seco, cuin, ba, e, y, ca, tu, porante, mamó, hace, aves, ayer, porreca Deja tu, cuñada, la suerte, tem, pere, yun, entonces, pene, ba, erá Seco, cuin, ba, e, y, ca, tu, porante, mamó, hace, aves, ayer, porreca Deja tu, cuñada, la suerte, tem, pere, yun, entonces, pene, ba, erá Deja tu, cuñada, la suerte, tem, 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 ba, erá De pico, mara, de puta, estorbo, pente, recobete Se recobete y cae tu pelo a otro voce Serán a mí o tu paja o la upen de poder ver O pensar un pinta en su fotografía y pota, ye En el ba, el pa, mara, de puta, doblema o y coda O creare y se apretare y van a talla pura Andera y gota, tranquila y viví ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!